Más allá lo sé, yo sé que me lo dijiste Pero más allá lo sé, yo sé que me lo dijiste Pero más allá lo sé, yo sé que me lo dijiste Que los gallos se arrepentan Aunque ella quiera más Aunque ella quiera más Que los gallos se arrepentan No te llevas de consento Siempre metiéndote en río Que dije que era casada Y que ella tiene su marido Ya tengo un tigre en el pinche Que la va a buscar más Que te da mucho amor El tiempo no está buscando Que se debe de un papel Donde se corta la playa Tiene mucha mala baña Yo muy mal por aquí Yo muy bien Todavía lo sé, yo sé que me lo diís Me dijo el tío no dejamos de un tiempo ¡Ah, pues cojones por eso! Cuando se meció morir Me llamo de la espía de ahí No me llamo de la pose No me llamo de la pose No me llamo de la pose Y como se me dio Como para que se me ofende Fue por lo que lo llamo Porque el tío no fue Cuando se me dio Me llamo de la pose No 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 me llamo de la pose ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Medellín, gracias a Medellín, una plaza para abajo. Gracias a Medellín, compañero, doctora, docente, compañero.